Saludos amigos de BPI, en esta oportunidad nos encontramos con Rafael Uzcategui, el ex coordinador de PROBA, que en el día de hoy han organizado una actividad denominada Música por Medicina, es decir, las personas traen sus medicamentos y se los cambia por un disco. Cuéntanos un poco más. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, tres organizaciones de derechos humanos, que es Redes Ayuda, Probea y Acción Solidaria, estamos realizando esta actividad para que la situación de escasez de medicamentos no deje de ser noticia y que los venezolanos no nos acostumbremos a que esto es una situación que no se puede solucionar, sino que bueno, continuar visibilizando el tema, pero además también involucrando a otras personas, a otros grupos como los músicos, como las librerías, porque esto ha sido fruto de una gran jornada de recolección de discos donados para que el día de hoy sean entregados a cambio de medicamentos. Y por supuesto estas medicinas finalmente van a ser entregadas a la gente de Acción Solidaria porque ya ellos tienen un sistema de entrega de estos medicamentos a las personas que los necesitan. ¿Esta actividad la van a seguir haciendo constantemente? ¿Cómo va a ser el proceso? Bueno, estamos muy entusiasmados porque la recepción ha sido muy positiva y ya estamos planificando llevarla a otras ciudades de Venezuela. Ya para el 11 de agosto tenemos planificado música por medicinas en Barquisimeto y estamos hablando para el mes de septiembre u octubre llevarla también a Puerto Ordaz. Así que sí, lo que queremos es continuar involucrando a la gente en recuperar ese espíritu de solidaridad del venezolano y que además saber que todos somos importantes para ayudarnos y para abordar esta situación tan grave y tan dramática como es la escasez de medicamentos. Esto no va a solucionar el problema pero por supuesto va a beneficiar a alguien que necesita medicamentos en este momento y que lamentablemente no lo consigue. Así que es una manera de continuar hablando, denunciando, tratando el tema de la violación del derecho humano a la salud de una manera un poco más creativa de como naturalmente lo hacemos las organizaciones de derechos humanos. ¿Las medicamentos van a ser entregados solo por Acción Solidaria? ¿Y cómo va a ser el proceso de entrega? Sí, bueno, en el día de hoy todas las medicinas que estamos recopilando efectivamente se las vamos a dar Acción Solidaria porque ya ellos tienen desde hace varios años un programa de atención humanitaria. Personas pueden llamar de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde a su sede a un número telefónico que pueden conseguir por internet y si la medicina está a disposición la gente la puede ir a retirar de manera gratuita. Así que ya ellos ya tienen ese canal, además tienen todos los vínculos con organizaciones de venezolanos en el exterior y han podido traer una gran cantidad de medicamentos para ponerlas en la mano de la gente que las necesita. ¿Cómo hace alguien que quiera donar el disco, la música, se poner en contacto con ustedes? ¿Cómo es el proceso con ellos? Sí, para el día de hoy estuvimos dos meses haciendo una campaña de recolección en la sede de la librería Lugar Común de Caracas. Y fíjate qué interesante que una librería, que los editores de libros también se hayan involucrado en este tipo de iniciativas. Así que bueno, después del día de hoy vamos a reiniciar esa campaña de donación. Así que lo que invitamos a la gente que tenga discos, que no los utilice y que los quiera donar para este tipo de iniciativas que se llama Música por Medicina, se puede poner en contacto con Provea, con Redes Ayuda, con Acción Solidaria o estar atento a las convocatorias de nuestras redes sociales en la próxima campaña de donación. Tengo que decirte que además hemos editado dos discos, porque la gente puede hoy tomar discos usados para los coleccionistas, los melómanos, pero también tenemos dos producciones nuevas. Una se llama precisamente Música por Medicina, donde han participado 15 bandas musicales venezolanas y además también pueden llevarse el disco Rock contra la Dictadura, que también 16 grupos venezolanos de música de protesta dieron esas canciones para que su voz fuera visibilizada en esta producción. ¿Cómo ha sido la aceptación en el caso de ese disco contra la dictadura, que tuvo bastante publicidad y se vio que había tenido aceptación del público? ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen, la aceptación que ha tenido? Bueno, ese fue un disco que se editó para distribuirlo en la Cumbre de las Américas el pasado mes de abril en Perú y tuvo muy buena receptividad, porque además era una manera en que los peruanos entendieran cuál era el drama de los venezolanos escuchando las temáticas de las canciones. En los actuales momentos, como sabemos, hay una gran cantidad de compatriotas que están saliendo de nuestras fronteras y uno de los países de destino es Perú. Así que nos gustó mucho porque la receptividad fue muy amplia, era una manera diferente también de continuar denunciando la grave situación de nuestro país por medio de la música. Además, el rock siempre ha sido de protesta, siempre ha sido contestatario y yo creo que estamos recuperando esa necesidad de que el rock le hable a los problemas de la gente y que esté, por supuesto, a causa de las reivindicaciones de la libertad y los derechos humanos. Provea siempre ha estado de la mano de los derechos humanos, pero también de aquellos que sufren todas estas patologías y no hay medicamentos y hoy es una prueba de ello. El día de ayer veíamos cómo surgían las declaraciones que pacientes con hemofilia también están comenzando a morir, parte de esos pacientes son niños. ¿Cuál es la posición de Provea sobre este caso? Bueno, en primer lugar tenemos que decir que es una responsabilidad del Estado venezolano que nos estén realizando todas las políticas y medidas necesarias para garantizar la salud de los venezolanos. Así que es en el Estado la principal responsabilidad y por supuesto vamos a continuar exigiendo, a pesar de la situación de no democracia de nuestro país, que las autoridades tienen responsabilidad sobre todo del fallecimiento y todas las afectaciones de la salud y el grave deterioro del sistema hospitalario público de nuestro país. En segundo lugar, estamos insistiendo en la necesidad de que se abra el canal humanitario. La emergencia humanitaria compleja dice que el Estado venezolano, nuestro gobierno, lamentablemente a corto plazo no puede resolver esta situación por sí mismo y necesita recibir ayuda de los demás para poner una medicina en manos de la gente que lo necesita a muy corto plazo. Así que vamos a continuar exigiendo que el Estado venezolano reciba esa cooperación humanitaria porque hay mucha gente, como tú lo sugieres, que está lamentablemente pasándola mal, viendo afectada su salud y que por supuesto ya no es un problema de dinero porque hay mucha gente que a pesar de tener las posibilidades económicas no consigue los medicamentos de nuestro país, no puede tratarse de su afección de salud en Venezuela y hay diferentes situaciones de gente que está lamentablemente falleciendo por esta situación. Y tienen pensado además de medicamentos, realizarlo con otro tipo de objetos, ropa para los niños, alimentos, quizás no perecederos. Ya estamos hablando con los amigos de Fe y Alegría porque ellos acaban de comenzar una campaña para recibir también útiles escolares y recibir también este uniforme porque ya se viene el reinicio de la temporada escolar y por supuesto en momentos en que la gente no tiene dinero y que su salario no es suficiente, ni siquiera para comprar lo necesario para alimentarse, mucho menos para tener que abordar estos altos costos del reinicio de un nuevo periodo escolar. Así que vamos a continuar aliándolos con la sociedad civil, los venezolanos somos importantes y necesarios cada uno de nosotros para poder abordar los diferentes problemas y tenemos que seguir vinculándonos, seguir apostando a un futuro de país y seguir exigiendo el regreso a la democracia venezuela. Si podrás recordar las redes para que las personas se pongan en contacto con ustedes. Bueno, nuestra página web es www.derechos.org.be, www.derechos.org.be y en las redes sociales como en Twitter o Instagram somos arroba pisoabajo provea. Chévere, conversábamos con Rafael Luzcate y coordinador de provea que al día de hoy ha organizado una actividad denominada música por medicinas en las que se ofrece a las personas algunos discos musicales en cambio de medicamentos. Ellos están el día de hoy acá desde Altamira en la sala Cabrujas donde las personas pueden traer cualquier medicamento y acá se les va a ser cambiado por un disco. No solamente por discos de colección sino también por dos producciones que ha impulsado provea con diferentes bandas musicales venezolanas. Rafael Luzcate indicaba pues que estas actividades van a seguir desarrollándose en el transcurso de los meses que vengan una vez que terminan de coordinar con otras asociaciones. Los medicamentos que sean recolectados el día de hoy van a ser distribuidos por la organización Acción Solidaria que ya tiene un censo y toda la distribución de cuáles son las enfermedades y quiénes son los pacientes. A través de las redes sociales las personas que estén interesadas pueden contactar con Acción Solidaria para pedir pues el medicamento que les sea necesario y todo esto sin costo alguno. También indicaba Rafael Luzcategui que en los próximos meses o en los próximos días están tratando de coordinar acciones por ejemplo con Fe y Alegría para ayudar pues a los niños que van a reiniciar clases con los útiles escolares. Desde Caracas, Venezuela, yo soy Ana Rodríguez Brasón y esto es VPI TV. ¡Suscríbete al canal!